Hola, buenas tardes. Me llamo Chris Madsen, o Pablo. Soy canadiense. Tengo 24 años. Mi profesión, mi carrera es biología. Decidí estudiar español hace como un año, un año y medio. Porque antes vivía en Taiwán para tomar frases de chino, y muchos de mis amigos allí eran de Latinoamérica. Entonces, cuando estábamos juntos, parteando, siempre ellos hablaban en español. Y me gustó mucho, me gustaba mucho el sonido de español. Porque Colombia, es porque antes de salir de Canadá, yo estaba como decidiendo entre algunos países. Chile, Colombia, Costa Rica, por ejemplo. Pero porque en esa época, hablaba con una chica de Colombia aquí. Yo decidí venir acá a Colombia, porque ya tenía como una amiga aquí. Y ya, ella es mi novia, entonces, sí, aún más, aún más. How much wood can wood chuck chuck wood chuck chuck wood chuck chuck wood? Pero yo no sé la respuesta. Solo la pregunta. Es un poco tonto, pero puede ser patacón. No sé por qué. Sí, por ahora es patacón. Tal vez ahora, un que me gusta mucho es, ya voy, ya voy. Que significa que no voy, o como espera, espérate. Aunque no realmente es tan colombiano, digamos, creo que mi comida también en Colombia es la comida que sirve, que ofrece en crepes y waffles. Chapinero. Me gusta mucho chapinero, para caminar, mis amigos vienen aquí. Sí, es como mi hogar dentro de Bogotá, porque Bogotá es más alegría para mí. Es, es Bucaramanga o es Cartagena, creo. Como la ciudad amurallada de Cartagena, es muy, muy, muy bonita. Es muy turística también, pero es muy bonita. Y Bucaramanga, porque es la ciudad de donde viene mi novia. Entonces, fui oído dos veces a Bucaramanga, para conocer a su familia. El clima es delicioso. No sé, no es tan grande como Bogotá. Y hay muchísimos parques. Sí, es una ciudad excelente para mí. Bien. Entonces, yo terminé mi pregrado, cumplí esto y decidí de tomar un año como de descanso. Tengo mucha suerte, puedo hacer esto. Y decidí de venir acá para estudiar español durante seis meses. Yo buscaba escuelas acá en Bogotá. Y, no sé, de las tres, cuatro que encontré, me parecía que Nueva Lengua era y es como la mejor escuela de español. Para mí fue porque hay tantas actividades acá. Sí, me acuerdo de que leí esta página de actividades como recorridos en caballo, como sin maquillaje, la catedral de sal, tejo. Sí, muchísimas cosas. Baile también fue como central para mí. Y, no sé, de las tres, cuatro que encontré. ¡Suscríbete al canal!